Este es el comentario ganador del video anterior, ahora déjenme en los comentarios que preferirían ser, jugador de fútbol profesional o un vengador y cual. Lo sé, la portada y el título del día de hoy no son clickbait, ya que en verdad el versus de hoy se trata del mundial y de Infinity War. Así que démosle un vistazo, ¿está bien? Así que he escuchado muchos decir que Infinity War va a ser el evento más grande del año, pero las personas que me lo han dicho también han comprado el álbum del mundial, lo cual me hizo pensar, ¿cuál será el evento más grande del 2018? ¿La nueva película de Los Vengadores o la Copa Mundial de la FIFA 2018? Y por si no lo sabían, yo soy un aficionado al fútbol, a la economía, a los superhéroes y a las mujeres, así que este video va a ser un deleite para sus oídos. Así que he dividido este video en varias secciones y vamos a darle un vistazo a cada una de ellas, comparando estos dos megaeventos y vamos a sacar puntos para ver quién gana al final. Y si eres uno de esos que no miran los videos, sino que solo miran el título y dan dislike, pues puedes ver esto. Además, recuerden que esto es totalmente subjetivo, así que si algo no les parece o no están de acuerdo, no se enojen conmigo, sino que enójense con ustedes mismos por enojarse con alguien que ni siquiera conocen. Ahora preparen sus mentes porque van a recibir educación que nunca han recibido gracias al sistema de educación del país en donde viven. Son bromas, no se enojen. Vamos a empezar viendo el presupuesto del mundial y Avengers Infinity War. Bueno, la película de Los Vengadores va a romper récord por ser la película con más presupuesto de toda la historia. Va a contar con mil millones de dólares americanos para poder costear distintas necesidades. Aún no hay cifras oficiales, pero los rumores dicen que al menos 400 millones van a ir a los escritores y a los directores de la película. Ah, y la mitad del presupuesto para actores se va a ir a Robert Downey Jr., también conocido como Iron Man. Ahora, del otro lado tenemos el mundial de Rusia. Y bueno, el gobierno federal, sin dar explicaciones, agregó 19.100 millones de rubios al presupuesto inicial que tenía la Copa del Mundo. El gasto total llegó a ser de 638.800 millones de rubios, o sea, 10.800 millones de dólares americanos. Prácticamente nueve veces más que el presupuesto que tiene Infinity War. Así que ya tenemos el primer punto para el mundial de Rusia. Ahora démosle un vistazo a la entrada de dinero que esperan tener estos dos mega eventos. Empecemos por Avengers. A ver, la última película que tuvimos de Avengers fue la de la era de Ultron, la cual generó 1.405 millones de dólares en el box office de todo el mundo. Un 23% más de la película que se estrenó antes de esta, que fue Guardianes de la Galaxia, con 863 millones de dólares. Y si este comportamiento se repite en las películas actuales de Marvel, podemos tener en cuenta que va a subir de nuevo ese 23% de la película que se estrenó antes de la película de los Vengadores. Así que Pantera Negra hizo 1.239 millones de dólares. Y si a esta cifra le sumamos el 23%, tenemos que ganaría 1.535 millones de dólares. Ahora para generar el ingreso que va a tener el mundial de Rusia, decidí tomar el ingreso que tuvo el mundial de Brasil 2014, el cual fue de 15.000 millones. Y le aumenté la inflación del dinero con el tiempo, el cual me dio un total de 15.870 millones de dólares. O sea, 15 veces más de lo que he previsto que va a ser Avengers Infinity War. Lo que significa otro punto para el mundial. Pero para no basarnos solamente en números netamente redondos, vamos a darle un vistazo al porcentaje de ganancia que tendrían estos dos mega eventos, basándonos en las proyecciones que les presenté anteriormente. De nuevo, empecemos con Avengers, que su presupuesto fue de 1.000 millones de dólares. Y nuestras proyecciones nos dicen que hará 1.535 millones de dólares, lo cual nos deja una ganancia del 53%. Ahora nuestro siguiente participante es el mundial, que tuvo un presupuesto de 10.800 millones de dólares. Y la proyección dice que tendrá 15.870 millones de dólares, dejándonos una ganancia del 58%. Y esto me deja bastante asombrado, ya que aunque el mundial gasta más, queda con un porcentaje de ganancia mayor al que hace la película de Infinity War. Así que de nuevo, otro punto para el mundial. Pero a diferencia de lo que cree tu novia, no todo en el mundo es dinero, ya que estos dos mega eventos se basan más en la expectativa de su público objetivo. Así que démosle un vistazo a otros factores en los que podemos comparar a estos dos eventos. Además, todo lo que tiene que ver con dinero lo gana el mundial. Así que pasemos a otra cosa. Tanto Infinity War como el mundial son dos proyectos que basan su éxito, generando expectativa entre su público. Por un lado está Avengers Infinity War, la cual todos dicen que han estado esperando desde hace 10 años, pero no es así. Ya que anunciaron Infinity War como tal el 2015, previo al estreno de Avengers la era de Ultron. Entonces tenemos que hemos estado esperando esta película exactamente desde el 2015. Y el mundial desde el 2014, que fue el último en Brasil. Pero el mundial de Rusia se anunció hace 7 años, el 2011. Y desde entonces han estado trabajando en estadios y preparativos para esta gran fiesta mundialista. Así que lo siento amigos, pero Infinity War, ya sea que veamos el mundial desde el 2014 o desde hace 7 años, ha tenido menos tiempo de expectativa que el mundial. Así que de nuevo, un punto para Rusia 2018. Pero ¿de qué sirve la expectativa si no hay nadie a quien emocionar? ¿De qué sirve tanto amor si no hay nadie a quien enamorar? Así que ahora hablemos de los fans y continuemos la pelea dándole un vistazo a las redes sociales de estos dos eventos. Empecemos por mi campo de expertise YouTube. FIFA TV, que es la que cubre el mundial y todos estos eventos, tiene 2.86 millones de suscriptores. Mientras que Marvel Entertainment tiene 6.82 millones, dándole una clara ventaja a Marvel por primera vez en este video. El video más visto de FIFA TV es el de los goles del mundial 2014, con 11 millones de visitas. Mientras que el de Marvel es el nuevo trailer de Infinity War, con 159 millones de visitas al momento en que estoy haciendo este video. Y sí, dije nuevo trailer de Infinity War, me equivoqué. Era el primer trailer de Infinity War. Siguiendo con las redes sociales vamos a Facebook, en donde la página oficial de FIFA cuenta con 3.620.503 seguidores. Mientras que Marvel casi alcanza a la FIFA con 3.318.592, de nuevo dándole un punto al mundial. Y si nos movemos a Twitter, la cosa no mejora mucho, ya que Marvel tiene 6.12 millones de followers y FIFA destruye a Marvel con 11.9 millones de seguidores en esta red social. Lo que significa otro punto para FIFA y el mundial 18. Bueno, podríamos seguir hablando de estadísticas todo el día, pero realmente me he tomado la molestia de investigar un poco. Y les puedo decir con certeza que en casi todos los campos, el mundial destruye a los Vengadores Infinity War. Lo siento mucho, pero es la realidad. Y para no seguir tanto con las estadísticas, les voy a poner una chica en bikini. Eh, pero no mucho tiempo porque esto es PG-13. Volviendo a la realidad, no podemos comparar dos eventos con una historia tan distinta. Por ejemplo, la primera Copa del Mundo se celebró en 1930, hace 88 años. Mientras que solamente la fundación de Marvel Studios tuvo lugar en 1993. Dándole una clara ventaja en cuestión de tiempo, tradición e historia a la Copa del Mundo. Y aunque muchos me puedan alegar de que Marvel se fundó en los 30 también, estamos hablando de una película y no de los cómics. Además, Thanos no apareció en estos hasta 1973. Sin embargo, estos dos eventos apuntan a demográficas totalmente diferentes. A ti te pueden gustar mucho los superhéroes y ser un gran fan de Marvel, como dicen algunos youtubers mexicanos. Pero al mismo tiempo, a alguien en el mundo le encanta jugar fútbol. Y no juega solo con sus pies, sino que con su corazón. Y si eres una chica, la tienes muy difícil porque tienes que escoger entre alguien que nunca va a jugar con tu corazón, sino que solo con el balón, y al único que va a engañar es al portero. O alguien que te deja helado como el capitán en el hielo. O que su sonrisa te enamoró. O que se sienta atraído por ti, como magneto al metal. O es tu fuerza. O eres la cosa más bonita. ¿Quién hace estas imágenes? ¿Quién hace? No, basta. No, déjalo. No, no. Lo siento, me siento insultado por los dos tipos de piropo. Así que si eres una chica y te pretende alguno de estos dos tipos de hombre, mejor vuélvete monja y cultiva mangos. Volviendo al tema, yo nunca tengo la última palabra en estos versus. Así que díganme ustedes que prefieren, el mundial de la FIFA o Avengers Infinity War. Recuerden que cada uno de estos eventos tiene su encanto y su magia. Y si alguien piensa distinto a ustedes respecto a esto, respeten su opinión. Pueden tener más cosas en común de lo que creen. Por ejemplo, los dos tienen un tronco que habla. Bueno amigos, eso fue todo el video de hoy. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campanita. Y por qué no, nos damos abrazos entre todos en vez de estar peleando. Soy Luminator360 y como siempre me despido de ustedes con un abrazo de nalgas. ¡Suscríbete al canal!